¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de jubilón! Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios ¡Dígalo conmigo! Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda gloria y honra sean para ti ¡Un grito de jubilón! Grande y fuerte es nuestro Dios ¡Usa tus palmas! Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder ¡Todo la adoración! Vestido en majestad, coronado con poder ¡Usa tus palmas! Vestido en majestad, coronado con poder ¡Usa tus palmas! ¡Usa tus palmas! ¡Usa tus palmas! Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido y majestad, coronado con poder El himno de toda la adoración Vestido y majestad, coronado con poder Toda gloria y honra será para ti Voces de Júbilo Una vez más Grande y fuerte es nuestro Dios Y grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Aleluya Aleluya Todo el que tenga un Dios grande De un grito de victoria